Yo hago el llamado a las autoridades, aún aquellas que están por irse, que tienen el deber, la obligación moral de seguir trabajando hasta el último minuto de su gestión. No que ya me queda poco tiempo, ya no puedo hacer nada, no señor. Cuando realmente hay voluntad política, tiene que actuarse. Y nosotros vamos a ser vigilantes, porque no podemos esperar a que venga la otra gestión. Y obviamente también pensamos como gremio, como un tema de estrategia, plantear a los candidatos aquí en este local, en un local donde definamos hacer un compromiso y que expongan sus planes en materia de seguridad ciudadana aquellos candidatos que están postulando al gobierno local. Ahora, se planteaba que de alguna otra manera la Cámara de Comercio buscara un apoyo particular hacia la policía, hacia nuestras autoridades, pero el manejo burocrático muchas veces pone no. Definitivamente, el apoyo más que nada es en términos de gestión. Como sector empresarial, definitivamente estamos golpeados. Sin embargo, también hay trabas respecto a no es fácil de que yo te compro una silla, te compro una moto, te falta y te doy acá. Es todo un proceso muy complejo el que ellos tengan para recibir donaciones.